...epidemiológica, así se encuentra el Ministerio de Salud tras la feroz mutación de la bacteria Echerichia coli, que ya ha causado la muerte de más de 30 personas en Europa y ha llegado a países como Estados Unidos. Según el titular de salud, si bien la nueva cepa que causa fuertes diarreas con hemorragias aún no está en el país, los nosocomios ya están preparados para detectarla y tratarla con efectividad. Los síntomas más frecuentes que son diarreas, náuseas y vómitos, que es lo que sucede con cualquier infección gastrointestinal, digamos. Entonces, cualquier persona que provenga de allá y que venga con esa sintomatología habría que descartar. Agrega que su diagnóstico debe ser inmediato porque la agresiva bacteria actúa en el organismo en tan solo horas y puede causar hasta la muerte. Porque genera una toxina que lo que hace es destruir los glóbulos rojos y produce una anemia aguda y por este mecanismo lleva a una insuficiencia renal. Por su parte, la dirección de salud del gobierno regional del Callao informó que están repartiendo estos folletos en el aeropuerto Jorge Chávez para que los turistas y ciudadanos identifiquen si tienen síntomas. A los vuelos que llegan de Europa, Estados Unidos y Centroamérica y declara bajo juramento tener o no tener sintomatología compatible. Las autoridades recomiendan a la población lavarse las manos antes de ingerir los alimentos y no consumir agua cruda. Recalcan que la forma de contagio de este mal es a través de las personas o alimentos infectados con la temible bacteria.